La tos de Liam no para. Y desde hace una semana tampoco va a la escuela. Por eso, su mamá lo llevó a urgencias del Hospital Infantil de México, donde ha sido internado en varias ocasiones. Cinco veces por neumonías. Lo he tenido con oxígeno. Sí, entonces él ha sufrido mucho desde que le dio el virus, insistió. Se contagió de este virus hace un par de años. Y aunque se recuperó, en este 2023 aparecieron otras enfermedades. Hace dos semanas me dieron el diagnóstico de que es asmático y tiene rinitis alérgica. Una condición que lo hace más vulnerable a un nuevo ataque del virus incisial respiratorio, que aparece sobre todo en niños en esta temporada de frío. Nos hacen esperar de menos, yo creo que una hora, para poder pasar a consulta, porque ahorita hay mucho niño aquí. De hecho, la Secretaría de Salud Federal emitió una alerta epidemiológica por un aumento inusual de casos de esta enfermedad en las últimas seis semanas. Ya suman 288 en el país. Hacen que el niño o duerma más, o está más irritable, o tenga mucha congestión nasal, o hay una fiebre persistente. Hasta el momento, el mayor número de hospitalizaciones se ubica en el Estado de México y en la capital del país. Precisamente aquí, se reporta que 50 de los 271 pacientes hospitalizados en México reciben atención médica en varios hospitales. Entran entre severos o moderadamente agravados, generalmente falla respiratoria, o bronconeumonía, como se le dice a los niños. Y aunque todavía no se observa una saturación en las unidades médicas, los especialistas temen que el número de casos aumente en los próximos días en el resto del país. Se extienden las pruebas o hay referencia de las muestras para que se hagan los diagnósticos. La familia de Liam también vive en la angustia, porque el pequeño debe realizarse estudios especiales que no hacen en el Hospital Infantil de México. El gasto superará los 5 mil pesos. Juntar el dinero. Me los pidieron para febrero. Así que si el niño enferma, no quedará de otra más que regresar a urgencias, porque las consultas de especialidades que pueden dar seguimiento a este complejo caso están programadas para febrero y mayo del próximo año. Itzel García Briones, Fuerza Informativa Azteca.